Diferencia entre I repaired my car y I had my car repaired ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo reparé ya con mis manos y me llené las manos de grasa Y aquí yo tuve mi coche reparado, mandé a alguien a que me lo reparara En general tú puedes decir Have something done She had her hair done For the wedding Esto sería, ella tuvo su pelo hecho para la boda, es decir, que le regalaron el pelo Que se peinó en español I get the academy Cleaned ¿Cómo? Que te hagan algo Tener hecho algo Have pues también get ¿Cómo he puesto aquí? I get the academy cleaned once a week Me limpia en la academia una vez a la semana I need to get My car Repair Necesito que alguien me repare el coche Pantoja Pantoja Doesn't like Doesn't like Having Photos taken A la Pantoja no le gusta que le cojan fotos Después del verbo like Siempre se pone Bueno, siempre Siempre se pone el verbo en En gerundio No me gusta Que me toca hojan fotos Le gusta Diente, diente Tis, tis Que es lo que les duele That is that They heard about Easy Easy Entonces Si es que Siempre es lo mismo No tiene nada Es hacer ejemplo Y ya está Aprenderse Son las estructuras chulas Del inglés Porque a mí me gusta Son las estructuras chulas